Sí, apenas me posesioné, empecé a mirar todos los diferentes aspectos de la Secretaría. Son muchos los compromisos que se tienen a nivel departamental. Ya me ha tocado asistir a varias reuniones. Ayer estuvimos en Mesa de Pol, en una reunión muy importante con la comunidad y en diferentes proyectos que lleva la Gobernación y a través de esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. Uno de los temas, el que ustedes me preguntan, sí, la Contraloría Departamental solicitó en días pasados una información acerca de todo el proceso llevado a través de la Secretaría en lo que respecta con la compra de unos insumos. Esos soportes de todo el proceso precontractual y el proceso que se llevó aquí fueron enviados a la Contraloría en el día de ayer. Yo creo que demora en el envío, de pronto no. Yo me posesioné el día lunes, tenía cinco días, llegó ese oficio de la Contraloría, daba cinco días y mientras se buscó toda la información y todos los soportes respectivos fueron enviados como al tercer o cuarto día, al tercer día. Fueron enviados de término dado por Contraloría. Entonces considero que estamos dentro de los términos establecidos por ellos y con lo que respecta a las diferentes audiencias, eso ya es un trámite más de tipo jurídico que técnico.